Y como dijimos, volvemos hablando de Rey. Sí, antes se había nombrado reflexología, que es el trabajo de las manos sobre los pies, acupuntura, que es la agujita que va buscando los puntos de los meridianos y el reiki, que es lo que ustedes estuvieron experimentando, haciendo así, colocado sobre un cuerpo. El reiki fue una travesura de Don Mikau Zui. Digo yo travesura porque él practicaba otra técnica en ese tiempo, en los años 1890 más o menos, que era el chikung, que también es una técnica conocida. Y él sanaba con chikung, pero parece que no le iban muy bien las cosas después de cada sesión de sanación. A mí me contaron que él quería sanar como Jesús. ¿Es así o es leyenda? Bueno, hay muchas leyendas sobre Mikau. Sí, sí, sí. Además es muy lindo estudiarlo esto porque uno va descubriendo que la técnica lo único que hace es recuperar una capacidad humana, que es la de hacer con la mano lo que el corazón pide. Este acompañamiento, mano-corazón, o corazón-mano, tiene un efecto en las mamás cuando abrazan a su bebé, cuando le hacen la caricia para que... Sana-sana. La sana-sana. Y bueno, ahora ya el zoológico creo que no está más, pero si uno va al zoológico o si ve en Animal Planet alguna cosa relacionada con los monos, fíjense cuando están en grupo que también se asisten con las manos entre ellos. O sea, tiene que ver con nosotros y es una capacidad que tenemos todos de poder utilizar la mano para sanar. Y de hecho lo hacemos. Yo me golpeé el codo y ahí nomás estoy, me duele la muela, voy acá y me duele la panza, las manos, el estómago. Esto es común, es natural, es simple. Y mi codo y lo único que hizo fue darse cuenta. Yo digo, se le cayó la ficha, como dicen normalmente, ¿no? Y este hombre, que era un estudioso de las técnicas, bueno, recurrió a textos antiguos y como el futuro siempre está atrás, revisando atrás encontró lo que necesitaba para adelante. Y hizo muchos avances en la propuesta de Reiki en Japón antes de la guerra. Hay un desplazamiento de la técnica hacia Estados Unidos a través de Takata, que es una hawaiana que recibe la maestría de Mika Usui y la traslada después a Estados Unidos. Claro, vino la guerra y se perdió mucho. Y yo en esto, lo tengo que decir así porque es la realidad, ¿no? Este, volvió a Japón el Reiki, pero no fue muy querido porque, este, era como si que les hubiese servido al enemigo, parece que no, no era bueno para ellos, ¿no? Este, entonces, el Reiki es una técnica menor en Japón y muy desarrollada en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, este, y muy comparable a otras técnicas con manos que hay en otros lugares del mundo. Hay un Reiki egipcio, hay una aplicación de energía en los centros energéticos por la espalda, que se hace en Anatolia. Y en muchos lugares la mano tiene mucho que ver porque, este, es el contacto, lo que hicimos hoy así, es el contacto de nuestro cuerpo con la energía vital. La energía vital, la energía vital nos rodea y con eso el Reiki trabaja. Traté de explicarlo lo más cortito que pude, pero, este... Se entendió. Ah, le tengo que decir, una aplicación de Reiki dura una hora y cuarto. Este, se hacen, lo más conveniente es hacer cuatro sesiones durante cuatro días, en un lapso de 20 y 28 horas. Un tratamiento completo. Un tratamiento completo. Después hay tratamientos intensivos para casos muy especiales, este, en donde se trabaja durante 21 días seguidos. Y a donde es conveniente siempre que haya más de un Reikista para poder sostener esa práctica durante 21 días. ¿Se apoyan las manos? Se apoyan o no las manos. El Reiki en los países nórdicos se hace a una altura extraordinaria del cuerpo. Y en los países latinos somos un poquito más mimosos. Pero, este, se apoyan o no se apoyan las manos, eso lo dice la... La transmisión es toro. No, lo dice la mano. Porque cuando uno tiene que apoyar la mano, la apoya y no sabe por qué la apoyó. Y cuando la tiene que sacar, la saca y no sabe por qué la sacó. O sea que, en esta práctica, este, en sí, es siempre sorprendente. Porque, que es Reikista, que es una especie de tubo por donde pasa la energía hacia la otra persona. Este, también tiene circunstancias especiales. Por ejemplo, la de tener alguna visión, ver algún color, escuchar algún nombre. Este, algo... Tener alguna intuición, alguna percepción. Alguna intuición. O sea, alguna cosa referida a la persona que está atendiendo. Y lo interesante de esto, también, es que uno, lógicamente, cuando hace Reiki, tiene que estar en condiciones de hacerlo. Sí. Y para estar en condiciones de hacerlo, a veces, nos tenemos que ajustar a ciertas reglas. Hay algunas reglas que vienen, vienen nombradas por los mismos maestros que nos enseñan a nosotros. Y, además, yo les enseño a otros discípulos. O sea que, esto va trasladando... Es un pasaje. Sí, es un pasaje. Y una de ellas, yo, por ejemplo, para hacer un Reiki, yo sé que hoy tengo que hacer una aplicación de Reiki. Y, bueno, yo cuatro horas de ayuno tengo que tener. Después me como lo que venga, fiembro y a la heladera, pero, este... Es, es, es así. ¿No consumir alcohol? Bueno, esto de no consumir alcohol es muy importante porque el alcohol, este, anula la percepción. Este, además de ponernos contentos, pero anula la percepción y no podemos ver con claridad, este... No necesariamente siempre se ve, pero, este, no podemos actuar con claridad. Entonces, este, así como dicen, si conduzca, no... Si conduce, no beba. Bueno, si bebió, no haga Reiki. Y, ¿se puede hacer a distancia? Sí. El Reiki se puede hacer a distancia y esto es, en lo personal, lo que más me costó a mí, comprender. Porque, este, porque me costó comprender. Me costó un montón. El Reiki a distancia, este, este asunto del tiempo, el tiempo que no es lineal, que avance y retrocede, y esto de la distancia, que, que, estando acá yo puedo estar allá, es, es muy, muy desestructurante, ¿no? Entonces, yo he hecho Reiki a distancia y tengo que decir que, este, casi que son más efectivos que con el cuerpo presente. Las distracciones son menores, este, y, sobre todo, este, tiene un efecto que es muy convalidado por la persona que lo recibe. Porque acordamos un horario, en ese horario trabajamos, está disponible, autorizó, autorizó, sí, 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 sí. El Reiki siempre se hace con autorización. Y, es más, el Reiki tiene que ser la respuesta a un pedido que se haga, no a un ofrecimiento. Vení que te haga un Reiki, no sería aconsejable. Este, por lo menos para los, para los que hacen Reiki, se lo digo con todo cariño, este, eviten, este, llamar a los pacientes. La persona que tiene que llegar, va a llegar, y el momento en que se va a producir la sesión es un momento sublime, es un momento importante, y es un momento que está potenciado por el deseo de la persona, y no por el deseo del Reiki. Claro, claro. Como cualquier trabajo de sanación. Sí, 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 perfecto. ¿Y el Vortex? ¿Y el Vortex es...? Vortex Healing. Vortex Healing es una técnica un poco más nueva, bastante más nueva que el Reiki, es una técnica que nació de una elaboración, digamos, de alguien que vive en Estados Unidos, y nació como en los años 80, más o menos, y trabaja con... invocando energías de alta vibración, de campos sutiles, de una vibración muy alta, y el terapeuta se dispone a canalizar estas energías a través de sí, con la intención de que trabajen en determinados lugares o determinados... ¿Puntos o asuntos? Sí, asuntos, como... Inquietudes. Inquietudes. Cuestiones que el consultante necesita resolver o quiere poner luz sobre esto, o sea, una dolencia física, o sea, un problema que lo está trabando, que siente que quiere trabajar... También, sí, o muchas veces también sobre cuestiones familiares que se quieren como armonizar y poner como bajo la lupa, digamos, de la luz o de... la energía trabaje sobre esto y siempre la energía va a ir como buscando el camino más armónico o para el mayor bien de todos los involucrados, como decimos, y tiene como virtud, digamos, o como quizás diferencia que invoca energía y también trae conciencia, que es algo que él lo explicita, ¿no? El Bordes trabaja con, trabajando conciencia, conciencia sobre que estos temas que a mí me traban o me dificultan... ¿Por qué ni como propósito? Sí, por dónde puedo trabajar o qué cosas necesito hacer o por qué siempre me trago con esto o por qué este tema me quita libertad o me traba siempre y me ayuda como a ir clarificando y viendo qué cosas por dónde puedo hacer, por dónde puedo ir para que esto fluya mejor. ¿Y cómo es mejor? Se hace de una manera similar al Reiki, pero no necesariamente hay que poner, apoyar las manos en la persona. No se puede hacer a distancia, el terapeuta sentado y el paciente generalmente acostado, pero también podría estar sentado. Pero bueno, yo por lo menos en general siempre toco porque me ayuda mucho como a percibir mejor el campo y a sentir mejor la energía y noto, por lo que los pacientes han dicho, que a ellos les ayuda mejor también a sentir la energía cuando hay un contacto aunque sea sostenido en un mismo lugar. Pero como él decía, la mano sabe para dónde va, generalmente la mano te va llevando a lugares que vos sentís que hay algo ahí que necesita ser destrabado o iluminado o refrescado o como quieras llamar. Y bueno, generalmente la mano va como yendo por ahí. Y bueno, tiene como bastantes herramientas, digamos que muchas más herramientas de las que podría usar en una sesión que también dura aproximadamente una hora. Y entonces vamos como tomando estas herramientas que nos parecen apropiadas para este tema que la persona trajo como inquietud para que se vaya trabajando este tema. Y siempre es la energía, el trabajo se va a hacer a través de uno y uno como terapeuta no está poniendo nada de sí, digamos. Uno simplemente se ofrece como canal para que esto suceda. Y el que va a asistir con Vortex, ¿tuvo que darse un espacio especial como cuatro horas de ayuno o no tomar alcohol? ¿Tienen también una capacitación, una preparación? Sí, hay una preparación, sí, pero en general cuando estás haciendo trabajo energético, yo por lo menos alcohol no tomo porque a cualquier tarea energética siempre te perturba. Las cuatro horas de ayuno no las, para este tipo de trabajo no las llevo. Pero en general es mejor estar liviano del cuerpo. Pero hay una liviandad que pasa por otro lado también, de hecho de las cosas que uno come. Las habilidades de energía. Ya al empezar a hacer tareas energéticas uno tiene que cuidar su alimentación, alimentarse con cosas que te provean de energía y que te mantengan a la vez liviano. Entonces ya uno va modificando sus costumbres en el diario vivir normal, digamos. Entonces, bueno, por ahí no es necesario antes de trabajar hacerlo, sino que lo vas haciendo siempre. Sí, y por ejemplo, esto posiblemente en el próximo programa lo haremos cuando hablemos del trabajo energético. Pero lo que sí es interesante es que el que da energía esté preparado también energéticamente. Y se recurren a dos técnicas bastante comunes, que es el yoga y el tai chi. Son dos de las técnicas más físicas, digamos, que se pueden ver, ¿no? Sí, es como preparar un sistema, como vos lo decías, esto del tubo. En realidad, el trabajo, la tarea, perdón, de mantener el tubo limpio. Exacto, es esa. La tarea del terapeuta energético es mantener su sistema energéticamente limpio y circulando. Esta circulación hace que fluya de una manera más fácil. Y en este trabajo sobre uno mismo está la sanación energética. También. Bien. Que la sanación energética también es una técnica, está propuesta por Ann Brennan. Y esta técnica lo que hace es, a este patrón puesto en uno, al lado del consultante o de la persona que lo necesita, se produce una especie de efecto de copiado. Entonces, yo estoy trabajando en sanación energética sobre una pierna que es lo que duele. Mi pierna va a servir como ejemplo para esa pierna para que se pueda recuperar. Esto es muy burdo así, muy suavecito, no hablando, ¿no? Quizás vos puedas agregar alguna cosita más. A mí lo que se me ocurre ahora es que hay como un campo mórfico que se ofrece como espejo al otro campo mórfico. Exactamente. Entonces, el miembro sano se ofrece como espejo al miembro que está perturbado. Sí. Y en esto, digamos, hay también algo que decir con respecto a que en ese caso implicaría que yo como sanador tendría que ser perfectamente sano para poder resonar de una manera más sana que la persona que me viene a consultar. Y esto no es así, digamos, porque no estamos hablando de mi pierna, sino de la vibración que yo voy a ofrecerle al cuerpo del otro. Es como, trabaja como los resonadores en la música, digamos, ¿no? Yo le voy a ofrecer desde mi resonancia, que yo la he trabajado mediante las técnicas que aprendí para hacer esta tarea. El trabajo es siempre sobre mi propio cuerpo energético. Yo estoy permanentemente en trabajo sobre mi cuerpo energético para que mi cuerpo energético invite al cuerpo energético del paciente a elevar su vibración y a entrar en otra frecuencia. Y además hay todo un espacio de escucha. Yo como terapeuta ofrecemos este espacio de escucha hacia el cuerpo energético de la persona, no de lo que la persona me dice con sus palabras, sino su cuerpo energético, sus órganos, qué es lo que dicen, qué emociones dicen, qué sentimientos hay guardados ahí. ¿Dónde están los bloqueos? Sin hacer el más mínimo juicio, simplemente tocarlo o echar luz sobre eso y darle un espacio. Y los resultados son asombrosos, porque no estamos aparentemente haciendo nada, desde afuera pareciera que no hacemos nada, pero ahí adentro sucede todo. Todo. ¿Vas a presentar el programa, el próximo tema musical, posiblemente? ¿Te gustaría? Bueno, vale, en realidad no lo había pensado, pero bueno, ya que me lo propones, ya que nos toca, nos corresponde ahora ir al tema musical. ¿Ya vas a hablar más? Sí, muy rápido. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema No te preocupes, hijo, interpretado por The Piano Guys. Y una chica que no voy a decir el nombre porque es muy difícil. Así es. El sonido, ¿no? Esto de la música, cómo mueve, ¿no? Y eso también es utilizado en una terapia que se llama sanación energética por el sonido. Sí, o vibracional también. O vibracional. Estas terapias generalmente usan una frecuencia especial de sonido que es la de la frecuencia solfegio. Es una afinación que se produce a una cantidad de hertz. Estas frecuencias solfegios son las que utilizan los cantos gregorianos. Sí, también esto trabaja con el sonido pero también trabaja con vibración. Esto del vibracional, digamos, es porque realmente estos instrumentos que se usan, que son terapéuticamente elegidos para esto porque suenan con todas las frecuencias de todos los armónicos de las notas, lo que hacen es armonizar a través de esta posibilidad de sonar en todos los armónicos. Pero también trabajan con vibración, vibrando el agua del cuerpo. Claro. Porque recordando que somos en una gran proporción agua. Sí, dicen que el 75% de nuestro cuerpo cuando somos bebés es agua. Y cuando somos adultos ya nos queda el 65%. Y porque tenemos la mala costumbre de no tomar tres litros de agua diario, pero bueno, que debería. Yo lo tomo en términos de mate. Ah, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Dicen que no, que es agua. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, tengo que reconocer este error, pero... Pero bueno, ya tenemos a don Masaru Emoto que fue el que estuvo estudiando estas cuestiones del agua y que el agua se programa y cómo influyen las palabras, las vibraciones, el agua y cómo hacen que el agua... Cómo se configura de otra manera la molécula de agua. Cómo influyen. Cómo influyen. Con una forma muy armónica cuando las palabras son de unión y de resolución y con una forma tan... Desarmónica. Sí, sí, sí. Tan poco bella, iba a decir. Carente de belleza, porque la belleza es armonía. Cuando las palabras son agresivas, hostiles. Sí, bueno, él se tomó esta tarea de... Fotografiar. Para hacer esta investigación y documentarlo todo como para comprobar que realmente el agua se influye. Entonces, esto de tener tanta agua en nuestro cuerpo hace que nosotros mismos tengamos en nuestra agua esta posibilidad de trabajar directamente a nivel celular incluso. Sí. Porque el agua rodea todo. Y los sonidos son los sonidos de todos estos instrumentos armonizados como ustedes estaban recién diciendo. Claro, hay instrumentos, todo instrumento se puede afinar en una frecuencia. Hay un acuerdo internacional que fija una nota a 440 Hz. Y la diferencia con el sonido solfegio, con la frecuencia solfegio, es que toma como base el 432. Entonces, la misma pieza musical puede ser ejecutada en cualquiera de los dos. Pero ocurren cosas muy extrañas porque cuando uno escucha afinación 432, comparándolas las dos audiciones, nota que hay una diferencia y que es mucho más agradable al cuerpo. Esto, bueno, son discusiones, son discusiones que todavía están en danza, digamos, porque hay distintas formas de explicar cómo ocurre esto. Pero bueno, ya en los cantos gregorianos estaban con estas aflinaciones. Estaban con estas frecuencias. Estaban con estas frecuencias. Y bueno, hay mucho para ver ahí porque, bueno, esto lo podría un técnico en acústica, nos podría ayudar muchísimo más, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, hacemos estas prácticas con cuencos de cuarzo, con cuencos de metal, con otros instrumentos y vemos que ocurren cosas muy interesantes, ¿no? Una de ellas es una meditación que estamos formalizando con Gaby, que es meditación con cuencos y vórtex. O sea, combinamos dos técnicas con bastante buen resultado porque parece ser que esta movida que se hace con los cuencos y esta resonancia que viene con esas vibraciones sirve también para vehiculizar mejor la energía del vórtex. Bueno, esto... Qué interesante. Seguimos practicando. Seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Y bueno, también hay otros instrumentos como el tijeridú, el gón, el mismo tambor chamánico. Hay, como personas, hay también tanta cantidad de personas como maneras de sanar. ¿Por qué? Porque buscar estar bien es una obligación para todos y entonces uno se compromete con esto y quiere estar bien. Y va probando la vida, la vida va probando distintas cosas hasta que encuentra una que combina exactamente con esto. Y yo los voy a invitar, si quieren, alguna vez en su casa hacerlo con respecto a la vibración. Bueno, canten, canten una nota cualquiera y vayan eligiendo y subiendo el tono de la nota baja, van subiendo en una escala de sonido o lo van bajando y van a encontrar un momento que en ese lugar va a haber una resonancia especial. Esa resonancia siempre va a ser placentera. Así que, bueno, si algunos cantan en el baño que lo hagan mientras se luchan, pero también pueden cantar afuera y esto, la vibración del canto ayuda a que nuestras neuronas se muevan. Es que la vibración de la voz es el primer instrumento sanador que el hombre tuvo. Eso quería decir. Y que, digamos, desde el canto que las madres ofrecen a nuestras madres. La voz más poderosa es la voz de la madre y luego en la adultez nuestra propia voz consigue tener un poder sobre nosotros mismos. Por eso es muy interesante saber que en el diálogo interno, que a veces es diálogo interno y externo en determinados momentos, la inflexión de nuestra voz tiene un poder sobre nosotros también. Y además descubrir el poder de la vibración de la propia voz, que es algo que normalmente no consideramos porque lo escuchamos siempre. Pero en determinados momentos y con determinadas técnicas, la vibración de la voz nos hace vibrar toda la cabeza, todo el paladar, todo el cuello, todo el cuerpo. Realmente la vibración se siente hasta todo el toro. Es impresionante como con determinadas cosas que ciertas personas que han dedicado mucho tiempo de su vida a estudiar esas cosas y lo han practicado y han llegado a conclusiones por estar todo el tiempo investigando esto. También nos pueden ofrecer técnicas más refinadas o técnicas más específicas donde nos transmiten su saber y nos permiten tener toda esta variedad enorme de técnicas que tenemos para hacer trabajo de sanación desde el mundo energético. Bueno, y los tenemos que ir dejando porque ya es el tiempo de que nos vamos. Los esperamos en el próximo programa que es a las 16.30 del jueves. 15.30. Perdón, 15.30 del jueves. Y en cualquier momento aparece también las repeticiones del fin de semana, sábado, domingo, sí. Que ustedes pueden ir viendo y encontrándosela. En www.demos.com.ar Un abrazo para todos y hasta el próximo jueves. www.demos.com.ar Se presentan situaciones que no entiendo Sorpresas te da la vida Con todas las formas se van rompiendo viejos esquemas, viejas normas Andando se abre camino Andando se abre camino Hasta donde Se va al sur, se va al norte O cruzando el océano Como el viento voy Porque viento soy Porque viento soy Naturaleza también soy Como un cuento ¡Vo! 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 ¡Gracias!